Tema número 20. Liderazgo en el clima laboral que afecta diseño e instrumentos de gestión. En este apartado, dialogaremos de un aspecto de especial relevancia para el buen funcionamiento del instituto y la gestión de los instrumentos de gestión. Las relaciones interpersonales en los grupos sociales son la base fundamental para la construcción de diversos procesos académicos, financieros, emocionales, entre otros. En los institutos de educación superior, el liderazgo de los directivos debe ser el mecanismo para el fortalecimiento de normas, pautas, reglas que posibiliten la convivencia pacífica. En este orden de ideas, es necesario determinar qué normas de comportamiento se van a exigir en la institución y en qué documentos se darán las directrices. El director del instituto, además de conocer los instrumentos de gestión y su relación con los involucrados, debe poseer habilidades de inteligencia emocional y estar actualizado de los últimos acontecimientos de su país y poblaciones cercanas. Estudios relacionados con la inteligencia emocional en el mundo han llegado a concluir que la gestión efectiva de un directivo docente está íntimamente relacionada con las relaciones interpersonales y la cohesión del grupo en la cohesión del equipo. El clima laboral, desde diferentes autores, apunta al relacionamiento social y la gestión de herramientas de participación en diversos eventos o situaciones a las que se enfrenta el líder directivo en su cotidianidad. El clima organizacional se define como el lugar o ambiente donde el talento humano desempeña sus actividades diarias, la comunicación con las autoridades, relaciones personales. Todo esto tiene relación directa con el aspecto de motivación del personal, ya que sí existe satisfacción en el ambiente laboral. Las actividades las realizará de la mejor manera. Caso contrario, se puede tener resultados negativos, ya que el ánimo de los colaboradores es importante en cada una de las empresas. En la sociedad actual es de vital importancia que todas las instituciones de cualquier índole conserven un ambiente laboral favorable, ya que al ser el talento humano uno de los factores importantes en el proceso productivo, se debe mantener en un clima excelente, donde se sientan a gusto sabiendo que sus expectativas se cubren, permitiendo que tengan un mejor nivel de vida, alcanzando sus objetivos personales y organizacionales, teniendo el reconocimiento de sus logros y distinguirse de los demás. Los factores importantes que se deben evaluar dentro de una organización dependen de la naturaleza de las actividades de la misma, pero algunos autores mencionan que los factores generales que se deben analizar son satisfacción, motivación, promoción, entre otros. La combinación de las actitudes y el compromiso de los trabajadores conllevan a la satisfacción laboral. Cuanto más positivas sean sus actitudes, mayor será su satisfacción. Martínez agrega que el clima laboral está determinado por el conjunto de factores vinculados a la calidad de vida dentro de una organización, constituye una percepción y, como tal, adquiere valor de la realidad en las organizaciones. Ante lo expuesto anteriormente, Tompkins contribuye indicando el clima de la organización es el tono emocional de la organización, basado en qué tan cómodo se sientan los miembros con los demás y con la organización. Entonces, el clima laboral es el método que ayuda a tener en cuenta las variables y factores internos que son necesarios para influir positivamente en los colaboradores, teniendo en cuenta que las variables que se deben analizar son aquellas que influyen directamente con el trabajo que realizan los docentes. Las variables que se deben analizar son el ambiente físico, las estructurales, ambiente social, personales y de comunicación.